Claro, soy Víctor Ojeda, vivo desde hace 23 años aquí en Kril, en el estado de Chihuahua. Soy originario de Guadalajara. No, yo soy mestizo, pero lo hemos acompañado desde que nació en el 95. Sí, sí, y gente muy cercana a nosotros que colaboramos en los mismos colectivos. Ellos, Raramuri, son parte del Congreso Nacional Indígena. Antes de lo que representa a ella como persona, se me hace una mujer muy honda, que tiene una serenidad muy profunda, pero a la vez es muy iluminadora su palabra. Ya el lugar donde le ha puesto la vida y la asamblea del Congreso Nacional Indígena, creo que es un símbolo por un lado, pero por otro lado una realidad activa y dinámica. Es decir, es un motor que nos está haciendo pensar cosas, nos está haciendo quebrarnos, nos está haciendo voltear a otros lados. Y con el discurso, con una palabra muy sencilla, pero yo diría muy pertinente, va dándonos sentido a muchos esfuerzos en muchos lugares. Mira, para mí personalmente el EZ es un movimiento que me parte la vida. Entonces, de alguna manera hay dos signos muy fuertes, el EZ y la comunidad Raramuri, que de alguna manera me han transformado, no sé qué tanto, ni si es para bien o para mal, pero son dos movimientos a los que les tengo que agradecer un montón de cosas, y el lugar donde estoy y las cosas que hago. Entonces, lo que hoy está haciendo Marichuy, y bueno, más que ella, todo el proceso del CNI, de alguna manera es darnos una esperanza, una esperanza asentada en cosas reales, en procesos que están sucediendo, y es una esperanza de que no solo podemos construir cosas distintas, sino que hay gente que las está construyendo y que realmente está generando alternativas a este mundo que se está cayendo. Bueno, cuando está en la bicicleta, creo que nos dice quién es ella, es una metáfora de su vida. Me emociona mucho cuando llega a la UNAM, que es una toma además pequeña, pero también me emociona mucho. Y una parte en particular, bueno, esas dos ahorita me llegan a la mente, pero los gestos que va teniendo ella durante la película también, creo que te hablan de quién es. Una mujer extraordinariamente sencilla, pero profundamente sabia. que se haga vicio, y ojalá no solo a territorios indígenas, es decir, la vida de los pueblos indígenas y la palabra, lo que pesa el CNI, nos va mostrando que, híjole, que donde pensamos que estaban los problemas, realmente están las soluciones. O sea, esta gente que ha estado ocultada, negada, agredida un montón de tiempo, todavía tienen la energía de mostrarnos vida, armonía, lucha y ánimo. Entonces, creo que este tipo de documentales y el hecho de difundir la palabra de los pueblos indígenas es fundamental. a ellos para que abone a sus resistencias y a los que no somos o no pertenecemos a los pueblos originarios, para darnos cuenta de que hay otras formas posibles. Y ahora sí que aquí será de la vista y del oído que vayan haciendo, si no el amor, el compromiso por otras cosas. Creo que así como hablo ahorita de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, o sea, la mujer está siendo un actor que nos está rompiendo. A mí como hombre, como hombre blanco o mestizo, el movimiento de las mujeres, como lo nombren ellas, pues también nos está quebrando y a veces en mil pedazos nos está poniendo en la cara una cultura patriarcal que la teníamos extraordinariamente normalizada, asumida. Y claro, como nosotros estamos en la posición ventajosa, pues de repente es más complicado ceder, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser algo que, junto con los pueblos originarios, cree las nuevas civilizaciones. Yo creo que los hombres tenemos que contemplar mucho y aprender mucho de todo lo que las mujeres están generando y también ser lo suficientemente valientes para entender todo el daño que hemos hecho y que seguimos haciendo si reproducimos el sistema patriarcal. Mira, lo plantearía en tres cosas que como que subyacen, porque hay elementos como muy evidentes, la violencia, el cambio climático, etc. Pero yo creo que atrás de eso o abajo de eso hay tres cosas que creo que tendríamos que ocuparnos. Una es la histórica negación. No sabemos estar con la diferencia y eso ha sido terrible, sobre todo para una cultura que es obsesivamente dominante. Ese es un tema. Tenemos una incapacidad y una imposibilidad de entender, de dialogar, de observar al otro sin mayores pretensiones. Una segunda es el debilitamiento de los lazos, de las relaciones comunitarias. Estamos olvidando cómo se vive en comunidad y eso nos está haciendo daño. Y el tercero yo diría que estamos rompiendo los lazos con el territorio. Y eso también se nos olvida que somos parte de una casa donde habitamos muchas y muchos seres. Y que ese ego, eso de estar el hombre, el hombre, no la persona, el hombre en el centro nos está haciendo mucho daño y está acabando ya no solo con nuestras propias vidas, sino con todo lo que se mueva. Creo yo que muchas de las otras problemáticas como más evidentes son generadas en parte por estos tres elementos. Pues mira, ahí las mujeres paso adelante. Por lo menos, bueno, aquí en Kril es claro que la mujer está siendo un factor fuerte. Y por otro lado, creo que más que estarnos organizando, está tocando reconocer las organizaciones que ya se habían gestado, algunas desde las dinámicas y formas y lógicas ancestrales y otras más novedosas. Y el papel está siendo reconocer esas organizaciones en ese reconocimiento, no solo de palabras, sino activo. Se les da peso involucrarnos en ellas y caminar junto con ellas. Entonces, aquí más que generar nuevas organizaciones, creo que el tema está siendo reconocer las organizaciones que históricamente se han venido gestando. Agradecerles un montón que hagan estas cosas, que yo sé que es maratónico y para ustedes debe ser muy agotador, pero es sembrar, sembrar, punto.